A ver, ¿me dices que esta isla de aquí era la isla Hueso de Vallejo? No, la isla de la maría. Sí, sí, claro, claro. Porque era una playa muy concorrida por parejas, era una isla de 3, 4 kilómetros de arena blanca. Y el mar se encargó de que ya se subiera la playa, ahorita ha quedado un inflote. Entonces, mira a la derecha, ven la arena húmeda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sube la marea, todo se desaparece. Como deben haber lijitos ahí adentro. Entonces, a la izquierda es la isla Hueso de Vallejo. Es un tronco de arena que se ve con marea baja. Entonces, cuando se retira el agua se ve, pero después que sube ya se llaman. ¿Se logran visualizar los huesos? Sí, los que nos vemos en la isla y van a ver Hueso de Vallejo. Y a la de acá le llaman la isla del amor, ¿por qué razón? Porque era muy concorrida por las parejas. Concorrida por las parejas. Por las parejas, precisamente era por las parejas que venían acá. ¿Por las parejas de los lugareños? ¿Logareños, no lugareños? ¿Logareños, no lugareños? ¿Logareños parece un bosquecito? Eso era como el bosque de la marea. Eso parece la isla de Tecientos, más bien. Ahorita te hago un minuto. ¿Logareños? 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 Un pesquero, por la verdad. Me veamos la cosa, pero me veamos pesquero. Yo quería escucharme en la marea. Sí, yo quería escucharme en la marea. Sí, yo quería escucharme en la marea. Sí. No, 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 no. No, no, no. Gracias.